Según una entrevista, se introdujo en el mundo de la música en la adolescencia, llegando a alcanzar el éxito como cantante de ópera. Es sobrino del gran ventrílocuo salmantino Venceslao Moreno, conocido como «Señor Wences», hermano de su madre, Josefa Moreno Centeno. El señor Wences fue uno de los más renombrados artistas del género en los Estados Unidos, y el más longevo. Murió a los 103 años.